Dime si quieres volver Y no quiero nada que venga de ti No quiero tus besos, no quiero sufrir Olvida mi nombre y no pienses en mí No, no puedo arrancar de mi mente tu olor Pero ya es más fuerte el dolor y el rencor Quisiera morirme pa' enterrar tu amor Y hoy me pregunto por qué me engañaste Desde que me amabas, luego me olvidaste Y hoy vienes aquí a mendigar mi perdón Y no, y no quiero nada que venga de ti No quiero tus besos, no quiero sufrir Olvida mi nombre y no pienses en mí No quiero nada de ti Dime si quieres mi amor, todo te lo entregué Pero ya es muy tarde si quieres volver Busca las huellas dejadas en aquel hotel Termina lo que un día empezaste con él Vuelvo y te repito, no te quiero ver No, y no quiero nada de ti No, y no quiero nada que venga de ti No quiero tus besos, no quiero sufrir Olvida mi nombre y no pienses en mí No, no puedo arrancar de mi mente tu olor Pero ya es más fuerte el dolor y el rencor Quisiera morirme pa' enterrar tu amor Y hoy me pregunto por qué me engañaste Desde que me amabas, luego me olvidaste Y hoy vienes aquí a mendigar mi perdón Y no, y no quiero nada que venga de ti No quiero tus besos, no quiero sufrir Olvida mi nombre y no pienses en mí No quiero nada de ti No quiero nada de ti